¡Eso sí! ¡Oy! ¡Llévatelo! ¿A dónde? A ver pa' ver que se te vea ¿Cómo es que mueves la cintura? A ver pa' ver que se te vea ¿Dónde está tu sabrosura? A ver pa' ver y a ver pa' ver ¡Oye negra candelosa! ¡A ver pa' ver! ¿Cómo mueve la cintura? ¡A ver pa' ver! ¡Esa negra carabullada! ¡A ver pa' ver! ¿Dónde está tu sabrosura? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡De nuevo! A ver pa' ver que se te vea ¿Cómo es que mueves la cintura? A ver pa' ver que se te vea ¿Dónde está tu sabrosura? A ver pa' ver y a ver pa' ver ¡Oye negra candelosa! ¡A ver pa' ver! ¡Oh, cómo mueve la cintura! ¡Esa negra se a la bulla! ¡A ver pa' ver! ¿Dónde está tu sabrosura? ¡Esa negra se a la cuñapa! ¡Oye los zapatrín! ¡Guayaquil! ¡Espa' ver! ¡Oye! ¡A ver pa' ver que se te vea ¿Cómo es que mueves la cintura? ¡A ver pa' ver que se te vea! ¡En dónde está tu sabrosura! ¡A ver pa' ver y a ver pa' ver! ¡Oye negra que ante besa! ¡A ver pa' ver! ¡Oh, cómo mueve la cintura! ¡A ver pa' ver! ¡Esa negra se a la bulla! ¡A ver pa' ver y a ver pa' ver! ¡A ver pa' ver! ¡Esa negra se a la bulla! ¡A ver pa' ver! ¡A ver pa' ver! Gracias por ver el video.